Hablemos del amor en las redes sociales, pero antes vamos a leer el mantra del día. El exceso de reflexión puede ser perjudicial para la salud. La infidelidad es uno de los temas más comunes en esta era digital, ¿o qué te parece a ti? Según un portal de investigaciones, el 7% de las personas que están en una relación monógama utilizaron aplicaciones para engañar a sus parejas. ¡Ojo! No te dejes llevar por todo lo que ves en redes sociales. Por eso te voy a dar 5 consejos para que puedas llevar una relación sana. Primero, y muy importante, establece límites claros. Dos, deja de estar estalqueando a tu pareja. Eso genera ansiedad y te quita todo el tiempo del mundo. Tres, dale el beneficio de duda a tu pareja. Cuatro, enfrenten el problema y háblenlo honestamente. Cinco, recuerda que tu confianza es lo más importante. Ponte bien con Gerón y que nada te detenga.